¿Qué tal, hermanos? Vida Salvaquia, está en Perú Por grande hermano aquí en la zona sur De Lima, 4x4 5 salidas totalmente libres a matarse Por todo ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Cuenta! ¡El 3, 2, 1! Yo eres segundo porque no naciste Para ser primero, por eso comienzo yo Porque soy más verdadero Y no es kirrapea pero la saca del tintero Y a mí me bota improvisar Vamos 1 a 0 Cuando estaba en mi cuna Dios dijo Gino que iba a ser rapero Es cierto, no me gusta ser primero Porque los doscientos que voy, los primeros Siempre son los teloneros No entiendo, porque no tienes esencia Mucho menos esa presencia Yo me pregunto qué tiene que ver la secuencia ¿Acaso todos los primeros Van a ganar la competencia? Tiene que ver la secuencia Porque somos energía, somos frecuencia ¿No has escuchado frecuencia latina? O si agarra la rima y le atina Yo me bañaba en una ducha y tú te bañabas en una tina Así lo vi, aburrió su fusión El día de ayer, todo el día dieron la puta teletón Ya la firme no me gustó Después cambié el canal y me enteré Que el coche es un malo de Fumori y ya murió Ollara, yo no presumo Yo de pasada me lavaba la mochila, no lo humo Claro que sí, yo no presumo Yo me entraba a la ducha con ropa para hacer un tres en uno Ya pensé la rima de Yarín Y que la digas tú, esta multa Yarín Repite, es una rima, no freestylea No da la talla en el ring Los gatos se mueren y se cagan si no cagan aquí Es un consejo, eres una mierda, a ti no me hace mejor De noche usa lentes oscuros y el chibolo se siente pendejo Quédate quieto, es la única forma de verte como espejo O si de los tres fue el único que resolvió Así que ya se cagaron porque Necro volvió Claro, de una manera sencilla Y lo hice sin tirar ninguna muletilla Dicen que Necro volvió Pero no lo escuché de Necro, salió de tu cuerpo Salió de tu voz Y Necro lo dice capaz una mejor Lo dices tú y es la publicidad de un pantelero que del río salió Qué bacano Vienen Necros y se siente como un villano Pero es el territorio peruano La gente está más feliz porque votaron a Papicha Y nos trajeron a Arcano Pero me quieren destruir Nada, no lo van a decir No me van a hacer lo que Urban Rooster le está haciendo stick Cuando la IA tiene una duda, me pregunta a mí ¡Ale, temperos! ¡Ale, temperos! ¡Ale, temperos! ¡Habla de temperos! ¡Quién habló de Arcano! ¡Ellos te gritan, falta que te limpien el ano! ¡Pasaron de ser tus amigos a limpiarte hasta el ano! ¡Ale! ¡Hasta limpiar el ano! ¡Pero sigue cochino! ¡No se lo limpiaron de temprano! ¿Quiere hablar de FMS, el Gil? ¡No hable de esa organización! ¡Que hay un soplón que se encuentra aquí! ¡No digas soplón a los jurados! ¡Ellos también sienten demasiado! ¡No hables de limpiaranos! ¡Porque cuando estén en estado vegetal, te van a limpiar tus hermanos! ¡Bien! 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 ¡Legro! 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 ¡Hola! ¡Ustedes siguen que pasan las 7 ronda! ¡A la vuelta de 3! ¡2! ¡Uno! ¡Legro! ¡Réplica entre todos! ¡Legro! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Puros dos preparados acá! ¡Bien! ¡Negro! ¡Segundo! ¡Y termines tú! ¡4x4! ¡Cuántas salidas! ¡Sándalo! 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 ¡Fáis a luz! ¡Fáis a luz! ¡D mulher! ¡Fáis a luz! ¡Fáis a luz! ¡Fáis a luz! ¡Terminó necros! Me parece que ese chiburo no malenció No entiendo, no ganó Necro cuando volvió Ahora ya entiendo por qué se retiró Necro se retiró porque sacó el casquito Su huevada no funcionó Preparó de Necro, lo había dicho Pero esto es cono sur, Necro, nos llega el bicho Ese filtro estuvo piola Te prestaron atención una flaca de ley Te va de Girona No importa que te la prepares porque no es una buena rola Un borracho va a la tienda, te escucha y apaga la consola Pero yo prendo el parlante porque lo hago siempre expectante Porque estoy seguro que para mí este sueño no es tan grande Porque estoy listo como para tumbar a gigantes No van a progresar si es que no representan a tus representantes Pero como siempre hago lo que me plazca Y no quiten el talento, ya sé que siempre destaca Yo estoy para los otros level, flow sudaca Un rapero con autoestima rapea por ganas No ponen una atención de una flaca Yo soy flow sudaca, yo soy flow sudoku Me preparo un suku, un takutaku Te golpeo de taku y te chanco y te dejo loco Por mucho y no por poco Te saco la mierda y ni te toco ¿Sabes por qué? Porque con los sanos ni cagando en la vida me choco Pero un sanos algún día estará detrás Y ese te va a adelantar y vas a querer no subestir jamás Claro, no vas a querer subestimar jamás Porque yo tengo ese ego que quieres tener y nunca tendrás No dirás que por ser sano, dirás que a mí me duela Yo estoy loco, no más loco que Apocalipsis cuando le dice Y mi abuelita a tu abuelito puede enseñarle hasta a tu abuela Si quieres hablar de abuelas conviene Entonces mi abuelito abre la chela Con el hueco del ojo que no tiene El tanquil Y si hablamos huevadas También yo comparto esos genes Que su abuelita destapa Puta madre que es kid Pero mi flaca es odontóloga O sea más plata para mí Porque ella le va a atender y la cosa es así Va a tener una sonrisa y colgate Pero no significa que sea feliz Tu arma es odontóloga La mía saca grifas de catálogo Y estamos jugando Play 2 en mi cuarto Mientras que rompemos el análogo Y aparte le hago un anal ¿Saben por qué? Porque tengo la miel del oso de Winnie Pooh Que salió del palad A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Sí!